Pero es que cuando me toca contra él, todo el mundo piensa que a mí me va a ir mal Y no sabe si es verdad Qué abusadora, qué grito y gana más que tú Chara, chara a los cinco Si yo soy tú ni meto el pico Flow dos mil y pico Para los que me pedían a grito Si soy tú le pito Mira en el beat como le pito Porque si es pa' mí es pa' mí Pero si no es pa' mí me quito Así que oye tú Se prendió esta batalla, cabrón Vamos a levantar las manos para esto Hay moral o no, para la pantera Se prendió esta batalla, muchachos Se prendió esta batalla, muchachos Como dicen, en 3, 2, 1 Como estamos Cartagena, esto es su inclusión Lo que habló más de uno en su patrón Y trajimos el freestyle hasta esta región Para que vean el potencial de nuestra nación Oye, claro que es genial Están viendo esto si es real Le gané al loquillo Y hoy lo hago igual Por segunda vez para volverme viral Como debe de ser Porque al final este al anochecer Va a joderse si se la meto Dentro de la montaña No hay ningún secreto Yo te lo digo Voy a acabar contigo Seguiremos siendo amigos Pero este es tu castigo Yo soy la tormenta Voy a llevarte, digo Lo que quiero Esto si es genial Todo por el nada Y estoy yo de carnaval Claro, dímelo tú Persona en persona carnaval Como lo dijo Celia Cruz Última Y suena bien que se dio Una mano arriba de la gente que entendió Aquí enseguida Para que sepan Que no perdieron la avenida Bien, bien El aire empezó muy bien Al final como que no se terminó de conectar Pero empezó muy muy bien Yo estuve hablando con aire honesto Y es lo de que Se le estaba yendo palabra a la agencia En el incremental Y el aire no estuvo muy pendiente Como de que no se le paran palabras Así que vamos a ver Loquillo como le va Vamos, ya empezó Si la tienes, sácala Eso no fue Wakanda Eso fue Wakala Hoy va a morir Con un ataque de asma Cuando vea que gano Me convierto en su puto fantasma Y dirá Wow En realidad Loquillo subió el nivel Y la musicalidad Cómo puede traer aquí Toda su habilidad Yo era una mentira Y ahora soy una verdad Bien Preparate al artista Saben que soy el actor El protagonista Soy el director El camarógrafo Y el guionista Y también si quien Un malabarista Maldito le salió Muchachos Respeta mi proceso Que ganas a lo mío Llegan los ingresos Yo te trato con cariño Voy a acabarte Pa' que me respetes niño Yo sí sé fluir Partir el beat Un MC Que vino a repartir Y a partir A este tonto Por deporte No creo que en el mundo Ninguno me soporte Porque yo soy el más Sí, sí El que convierte el mundo En un apocalipsis El fin de lo que yo El destello del micrófono Y le sales a jugar Ay, muy bien Calentando, estamos calentando Pero ya yo lo he dicho Están calentando A ver, me parece que Al comienzo A ver, me parece que al comienzo A ver, me parece que al comienzo Que dice usted ¿Qué dice usted? ¿Quién va ganando? Hay de todo Hay de todo Usted escoja ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Los hosts ¿Qué dicen? El uno Que amor, diga usted Vamos a desvelar La marícula Vente ese libro Nada más Porque anda a ver Que yo hace el reggae Cabrón No, güey, no es lo duro Deje que pa' verlo Hace el reggae Que pa' que entra Pusieron el uno aquí Yo no elijo el reggae El reggae me elige a mí Yo me elige Siempre lo dije En el concierto Si te toca contra mí Ya estás muerto Reggae va Reggae bello Reggae pa' complacerlos A ellos La gente quiere reggae La gente quiere reggae La gente quiere que Airon En la cara le pegue Yo le pego como quiero Papayán, pa' caminar Como sonarán Ellos no me ganas de ver Hasta hoy fue Wakanda Por haber muere Su avidad Se le está yendo, loquillo Me sale del corazón La gente dice Es una batalla O es una canción Una canción Y yo papá La gente me escuchará Conmigo mueve la cabeza Y la palma Mis versos les acarician El alma es un karma Saco de arma Está descalza Todas las rimas Que me tira Esta perra es falsa Dale morenito Que si te toca contra mí Te pones blanquillo Pensando en ti Pensando en ti Pensando en Luis Desde el primer día Que te conocí Pensando en ti Pensando en ti Desde que te conocí Agradece que es un reggae Y que no nos tocó Ay, no la va a partir Yo me enamoré un día De una nena linda Que se llamaba María María Todos los días Pero ahí no cantando Porque me recargaba La buena energía Siento el río Loquillo Eres un río Yo en tu terreno Tú cuando en el mío Dímelo papi Dímelo, dímelo papi En reggae Pero es el Illuminati Para que sepan que esta pela No salió de gratis Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, no tiempo Tiempo, tiempo, tiempo 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 Bien, quieren traer un tinto en tu nada Marico Ay, respetar para la gente Lo siento antioqueño Que en nuestra región Me gusta más el de Airon 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 A ver A Nitro y a Diego No les pusieron doble tempo Déjenme entender algo A ver ¿Están listos o no están listos? Si están listos No lo ríen Si el piso de instrumental ¡Ah! ¿Qué es eso que aparece así de repente, cabrón? Mira, el paso del camino ¡Ja, ja, ja! En, tres, dos A ver Aquí se prendió Que llegó la pantera Acelera Ya sabe cómo es que esta escena ¡Ja, ja! Le meto una malla Sabe que en este momento Ya no tiene pena Si comenta la pantera Ya no frena Estás viendo que así se quema Te voy a devastar, Loki Que las segundas partes Si son buenas ¡Ja, ja! Si son buenas Claro que sí Que estás viendo Que es ridículo Como se ríe Pero Iron solamente desvícula ¡Ja, ja, ja! Yo jugando en la cancha El titular Si les gustó el trailer Espere en el final de la película ¡Ja, ja! Sueno muy bueno Claro a la mitad Que le pego, le pego De nuevo me levo Sin este relevo Gano la verdad Porque saben que Iron Está rapeando Pa' esta ciudad Es con arte en el parque O en la tarima Donde quieras Iron party a la mitad Este puerro ¡Ja, ja! Yo si rapeo Una mano va arriba La gente me escucha No está a la deriva Ya saben como Le doy la bienvenida ¡Ja, ja, ja! Hey, yo, bro Tienen una psicosis FMS Cartagena Están listos Para la segunda dosis Yo le doy Más de lo que esperan Después de que saben Cómo se me acelera La gente me ven Se cambia de acera Claro le doy La que se espera Se cansó Esto es certero No me va a ganar Loquillo Que solo es un intento De batallero Última No, no, no No Yo le juego Juego no es silencio No me va a ganar En su proceso Porque es fuerte Freestyle Y Iron Si sabe de eso ¡Ah, no! Güey, viene un poquito de aire Que ahora le bajó un poco Al final, pero No reconoce Mi proceso Saco Lo que te encuentre Sexo y sexo Apaguen la cámara Porque aquí Empieza el sexo ¡Ah! Yo hago una metamorfosis Te llego al hueso Porque yo estudié Tu fósil Se extrae una pantera Una fiera Lo veo dócil Soy una Jansen Una sola dosis ¡Ah! ¡Ah! Me jodió papi Cuando rapea rellena Mira como Dile a devorarme Esta rellena Tengo el harpón Listo Para cazar A esta ballena Las segundas partes Son excelentes Las segundas No son buenas ¡Ah! Voy a ganarlo Voy a partir En el día Sí, bienvenido Que salgo A hacer un drill No puedo partir A la hora De coger este Y fluir Oye perra Ven Que acababas De decir ¡Ay! Mira como suena De bonito Cuando yo lo tengo ¡Wow! Mira la grata Como yo salgo Y la entretengo ¡Ah! Se te olvidó La otra Supongo Que fue putata Conchudo Chicaneando el cucutón de un trailer ahorita me habías hablado de una película, de un trailer para esta rima, el trailer no es de cine, un trailer te pasó por encima respondiendo todo dice Loki me encanta lo que yo batallero a ver me gustó me gustó más el round de Iron siento que la primera parte del round de Iron estuvo explosivo y bueno lástima que al final se cayó un poco aquí lo cuyo, más lo que lo cuyo Loki ya mantuvo un minuto como lineal, pero ahí como un destello así mano arriba, mano arriba como dice me gusta el arco cucutón gracias al que me dio las gafas en este evento que las devuelvo, parcero, aunque me hicieron contento, no les funciona el aumento, porque le busco y le busco y no le encuentro el talento vamos pantera saca la garra, saca la fiera parece que el parcero nunca se enteró que la pantera negra hace ratos que se murió no aportas a la cultura terminaste de quinto no estás a la altura aquí eres tan solo una caricatura ya no eres la pantera eres una pintura y yo te pinto la cara porque yo salgo y se asaran porque yo sueno distinto tenme tú el gol cuando les pinto no hay quinto malo el malo quedó de quinto y yo de tercero te faltan nomás dos escalones parcero sigue subiendo hermano y soy tan buena gente que para que subas te doy la mano ven pa' acá papá que loquillo te demuestra que también es tu papá y como esto comenzó yo le gané al que te ganó cambia que no escriba tanto en su octalaje no me ve con el aumento que se relaje que las gafas son de sol y son para el visaje son para el visaje soy un negro wanna fucker claro que sí todo el mundo sabe que se me ve mejor a mí claro que sí te lo digo amigo así me veo con que hue puta estilo que estoy a punto de que el grupo me llame para hacer un pituitor y conmigo marijoncito te fuiste con gaito si escucharon a este chiquito para un loquillo salió uno más loquito y eso se dice claro que sí que se visualice hablaron de mí en los parques por mis raíces y ahora por ganarle segunda veces al ganar en todos los países última pero malín yo le pego directamente esto es al fin yo no soy Black Panther mi bro yo soy el heredero que Black Panther dejó bien viene allá el aire marico otra vez lo mismo empezó muy bien y le está bajando al final no sé si le está faltando el aire a pesar de que se le fue el micrófono en la primera rima yo no entendí me generó gracias son para el visaje para mí va cantando Iron para mí aquí sacó ventaja Iron no sé si a loquillo le den este deluxe para remontar loco vamos a ver loquillo mi mamá te ama balance una rima de sopilla loquillo es un excelente rival aunque yo no niego que al principio pensaba que le regalaban más puntos por ser un fenómeno vital ok pero es que cuando me toca contra él todo el mundo piensa que a mí me va a ir mal y no sabe si es verdad qué abusadora qué grito y gana más que tú 3, 2, 1 qué grito y gana más que tú ya, 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 ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya, ya vamos a hacer un poquito de silencio qué pena mi gente no la vamos a coger con ella ni la vamos a culpar tampoco my friends no porque estamos claros que cuando uno tiene un ídolo no le gusta verlo perder no es más las barras de ahorita de loquillo fueron un cero eso estuvo de 10 deberías de bajarte y ella venir a dar la cara por él dale dale silencio silencio baja del balcón Rapunzel que te doy mi poesía y mi susurro solo que este príncipe hoy no vino en un corcel hoy vino montado en un burro chapegato ¿dónde está la pantera? ¿dónde está la pantera? ¿dónde están las agallas? si hasta una muchacha entre el público le paró la puta batalla he estado detrás era muy buena loco jajaja el showman cabrón es verdad yo no estoy diciendo que no porque yo siempre he estado solo y he dado la cara yo por mí en cambio tú como eres famosito cuando dices algo malo te salen a rescatar 10.000 yo soy un burro dijo él claro que sí ahora todos saben el motivo por el que él quiere montarse en mí jajaja se grabó estamos respondiendo ¿no? no sabes cómo pasa el aire está orgulloso de ser un burro y por eso la respuesta es que papi coge la suave y no te creas burro que estamos en la costa jajaja 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 se la clavó jajaja jajaja este papi coja la suave que estamos en la costa jajaja en la costa lo joden mucho que coge burra cabrón papi gracias por esta batalla me la diste y te la di está pegado gracias por darme la oportunidad en la primera jornada de salir en BP jajaja 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 se prendió y me ponga lo primero y lo hago así se arrasa porque yo estoy como si estuviera en la plaza y porque si es freestyle yo me siento como en casa se siente como en casa y eso es lo que le queda y en una tarima hoy se llevan las monedas esa es la diferencia chaval que para ti es una plaza, para mí un evento internacional un evento internacional que para mí es una plaza, no me parece mal porque aunque yo no esté aquí, vivo al underground sea como sea, yo los veo por igual sea como sea, yo los veo por igual lo mío sale bien, lo de él sale muy mal yo llevo menos tiempo en esto chaval y quien ha destacado más ya a nivel internacional claro pana, es que así amanece mañana así lo puede hacer cualquiera pana cuando no es talento, sino que miran fama sino que miran fama yo que culpa si la gente me ama yo rapeo de buena gana y así quedan ellos cuando un comediante les gana mediante les gana normal, en este panorama puede gritar lo que sea, grite lo que le dé la gana eso no me va a bajar lo de roper esta semana no es grato, no es una fiera no tengo contrato, rapeo donde quiera lo cojo y lo mato, por eso desespera me hice unos zapatos con la piel de la pantera bien, 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 bien el loquillo terminó mucho mejor muy buena, muy buena mira los ojos hey yo, bueno esta fue nuestra reacción al loquillo vs iron, no se que dice la gente del chat a mi parece que es de iron siento que el loquillo al final repunta muchísimo o sea, remonta muchísimo al final pero no creo, no se si le alcance no creo que le alcance para la réplica pero vamos a ver porque iron terminó como trabándose también, o sea iron termina un poco suave y loquillo como que se aprovecha de la situación y el momento, se creció mucho en el deluxe loco, en el deluxe en el acapella fue donde se creció mucho y de ahí para adelante como que siguió mirando la batalla no se si le alcance para la réplica no se si le alcance para la réplica pero para mi es réplica o de iron para mi es réplica o de iron igual vamos a ver yo siento que iron hizo muy bien la primera parte de la batalla o sea, siento que estaba sacando muy buenos puntos antes de ese deluxe antes de ese deluxe cabrón el deluxe fue donde loquillo empezó como a remontar con lo de la chica del público pero mira que iron también aprovechó lo de la chica del público y ya cuando se da en el 4x4 es donde iron empieza a flaquear entonces no se si es muy tarde para loquillo pero nada más de que dice el jurado que al final tiene la última decisión pensé que ya habían contado comenten, comenten en el ganador comenten en el ganador le alcanzó para la réplica loquillo bien ahí, bien ahí me llamó a ver la réplica porque loquillo terminó muy bien y iron terminó muy mal o sea que puede ser contraproducente en la réplica a ver, a ver, a ver, a ver mano arriba y se lo damos 3, 2, 1 y quien empieza empiezo yo y eso que dice que no improviso y dice que loquillo se las escribió claro que sí loquillo escribe y por eso se azara mi autógrafo lo estoy escribiendo en tu puta cara en esa cara mi friend y habló de Cucutumbo ahorita y solo lo creen a él y le dan la réplica mi friend y pone esa carita ay no va a volver a suceder no, no vuelve a suceder en Cartagena porque esta noche mi batalla ha sido más buena dale camina en círculos dame hace caso nena porque a todo perro lo jalo de la cadena claro que sí nene la cadena hablando de ustedes un negro trae cadena claro que sí nene para recordarles todas las que me deben las que me deben no me alegra la cadena parece que con su piel se integra si viene el joya rollo aquí se alegra y me diría no le pegue a la negra eso es un desecho y estuvo bueno por lo que ha hecho los negros ahora reclaman sus derechos yo soy el joya rollo vine a tumbarle el techo yo vino a tumbarme el techo eso es famoso en coro y le pegas al piso repito es como un loro yo sé que yo valgo loro tu cadena es de plata pero yo hoy me lleve el oro claro que sí señores llevo al oro estos señores llevo al oro pero faltó a sus honores solo estás chupándosela a los colonizadores hey deja de ser populista que eso te hace menos artista tú tampoco eres negro aunque lo nombres tú no eres medio negro medio blanco tú eres mediocre oh pero bueno y este chupapalo ahí lo hace y le regalo me está criticando por populista y chupapalos si uno se tira un chiste ahí sí es malo oh papi pero en cada esquina ¿qué me vas a venir a atacar con lo de la melanina? si somos igualitos y somos de Uramita y los dos rapeamos bonito me parece que Aire se desentabilizó mucho con loquillo marico o sea se desconcentró mucho loco pero no sé si marico no veo ningún ganador claro en esta réplica para el veredicto mirando hacia los jueces no veo ningún ganador claro cabrón me avisan me avisan estamos listos los jueces el público me acompaña en el conteo desde ya va ya va ya va no estamos hablando entre ellos ¿qué? patafán no entiendo alguien se la dio a Iron tinta tinta se la dio a Iron y todo lo demás a loquillo la buena papá gracias cartadena a la buena disfruten lo que viene en los batallones hey yo bueno esta fue nuestra reacción a la batalla de loquillo versus Iron la verdad es que se prendió mucho al final creo que ese deluxe esa capella estuvo muy bueno y nada ya vieron mi reacción ya le dije lo que pensaba como la vi esta réplica si la ve muy flojita loco o sea no la vea para ninguno de los dos creo que si se lo hubiese tenido que dar a alguien no sé a quién se la daba porque me parece que Iron tuvo como unas rimas buenas loquillo tuvo unas no tan buenas pero que le gritaron mucho pero yo vi a Iron como muy desestabilizado cabrón en la réplica o sea lo vi como muy molesto cabrón pero no sé el jurado por cuánta cantidad de puntos le habrá dado loquillo no sé si tuvieron que mojarse porque creo que no se puede dar más réplica y la otra es que no sé qué pasó con el jurado creo que Biancucci como es el nuevo le están explicando algo del formato que no sabía así que nada esta fue esta reacción así que si estás aquí recuerda dejar tu like tu comentario tu compartida y unirte a la gay manía yo pienso seguir no sé por qué no me ignoran a mí si yo pienso seguir yo pienso seguir